Santo es el Señor, recuerda que tenemos una naturaleza carnal que siempre nos va a exigir pero lo que tenemos dentro de nosotros revelado a través del Espíritu Santo es más fuerte que esta naturaleza carnal y si tenemos, aleluya, ese Espíritu y vivimos conectado con Él no hay nada que nos venza nos pueden tirar como nos tiren por eso tú tienes que saber de qué material tú eres de qué material tú estás hecho antes era sencillo y natural después de Cristo ustedes somos roca y la roca me se derrite, aleluya, me se desvanece me desvanece para siempre ese es tu material, es de mi base por todas las circunstancias toda la dificultad está debajo de la roca Dios fue bueno Dios fue bueno y estamos en 65 años y tenía 84 años ya en el ministerio o sea, matemáticamente 84 en el ministerio si él era esposa lo cual no se casó pero en ese tiempo se duraba muchos años santo es el Señor pero tenía 84 años que ministraba en el templo santo es el Señor pero también ella esperaba pero también ella esperaba que la promesa del Consolador varones y todos los que estamos en los caminos del Señor hemos sido llamados posicionados posicionados esperanzados en una sola condición Efesios capítulo 4 nos habla de la unidad en el Espíritu una misma fe un mismo amor un mismo bautismo un mismo Dios y Padre el Juan nos ha llamado a todos no hay diferencia entre varones y hermanas la palabra de Dios es para todo aquel que es humano y es llamado a través de Cristo y ha reconocido el sacrificio de Cristo no hay diferencia no importa cuánta diferencia hagamos los hombres fue un solo sacrificio un solo llamamiento y un solo Espíritu Santo de la forma que Dios te llamó eres mi hermana de la forma que Dios te colocó eres mi hermana el crecimiento y el prestigio que Dios te dio eres mi hermana debemos ser cuidadosos en buscar debemos ser cuidadosos en analizar porque nadie sabe la relación que tiene cada uno con el Señor muchas cabas vemos pero corazones no conocemos y como dijo el mismo Señor engañoso es el corazón más que todas las cosas quiero que niña a Él y lo que me gusta de mi Dios ¿sabe qué ministro? que Él no es como los hombres se lo dijo a Samuel porque Samuel me pedía el parecer en primera de Samuel 16 y este no es el parecer de los hijos de él y Dios cuando va a evaluar cuando va a posicionar cuando va a instalar cuando va a dar algo del reino donde Él pone la balanza es en el corazón por eso es que mucha gente creen que ellos son merecedores de ciertos privilegios y no lo han tenido porque ellos miran el parecer ¿cuánta gente está calificando hombres y mujeres para proyectos para matrimonio y para muchas cosas pero se le ha obligado que quien califica en el corazón de la conexión del reino es aquel que es dueno de nosotros Dios pone la balanza en nuestros corazones por eso es importante recordar Proverbios 4.23 de todas cosas guardadas guardemos nuestros corazones porque de Él mar y la vida santo es el Señor Dios es bueno Dios es bueno esta gente estaba conectada con el cielo también y por eso cuando fue movida por el cielo también ella glorificó al cielo ¿cómo te puede conectar con el cielo y estar firme en las promesas que Dios te ha hecho y que tú le has hecho a Dios vamos a tocar siete puntitos número uno lo primero es que tú tienes que saber qué promesas de eso porque Dios no está hecho promesas ¿qué promesas te hizo Dios? hay gente que están esperando cantar pero si Dios quisiera que tú cantaras te vea la voz mi amigo me ha ido a cantar y Dios me posicionó para que me rodillas entonces ni cantar ni la rodillas nunca puede ver la promesa de Dios es que Dios quiere que tú te rodillas porque el que Dios quiere que sea en vista le da garganta hermano eso no es que que quede ay pero pastor y si yo lo que quiera cantar si usted puede cantar pero no se le gusta entonces ¿por qué te pone celosa cuando Dios usa la herramienta? y que también póngase a la rodilla y dígale a papá que es lo que le ha dicho hermano yo todavía no sé lo que Dios me ha dicho que haga todo pastora yo no quisiera saber que es lo que Dios me ha dicho que yo haga y yo se lo yo se la pongo fácil como Jesús le preguntaba otra pregunta yo le digo ¿qué te gusta hacer? mire a mí me encanta regar con los viejitos de guapo vamos a ver conmigo y después llamamos dos o tres veces la pastora no me ve y le digo esa es tu ministerio que es tu ministerio aleluya Dios es bueno por lo que te inclinas es tu ministerio es que sucede que a veces nos inclinamos por cosas que no brillan y al ser humano le encanta diario en lo secreto hay más profundidad que en lo público metete en lo secreto de Dios y descubrirá más cosas porque cuando te meten en lo secreto y sale a la luz tú empiezas a ver en lo oscuro que había en muchas cosas que se veían que eran luz Dios es bueno que promesa Dios te ha hecho en base de esta promesa vas a caminar esa es una de las herramientas que tú vas a usar para mantener lo que Dios te ha dicho pero que promesa tú le ha hecho a Dios y debemos ser cuidadosos con eso como dice que hay mucha gente que le gusta hacer promesa y el mejor hacer y no prometer que prometer y no hacer santo es el Señor que promesa Dios te ha hecho en base a esta promesa tú vas a fluir que se le dijo a Simeón en el verso 26 del capítulo 2 de Lucas a través del Espíritu se le dijo que no iba a ver muerte hasta no ver el Salvador me imagino que muchas veces él tuvo problemas de enfermedad pero cada vez que se enferman a Simeón te va a la enfermedad yo no voy a morir ahora está con la redención yo no me muevo ahora está con la redención santo es el Señor maravilloso es el Señor lo segundo es identidad cuánta gente con falta de identidad yo tengo 30 años en el Evangelio pero el Evangelio no tiene un año niña porque tiene 30 sentados ahí no han tenido una experiencia hoy es domingo el testimonio el testimonio de cuando Dios nos llamó hermano 30 años con 30 minutos usted tiene que tener 30 experiencias y expresar ahorita que no importa el tiempo que dure la prueba pero cada día tiene que haber una experiencia en esa prueba que tú puedas decir yo estoy en prueba pero mi Dios me quedó una cosa yo estoy en protesta pero el Señor hizo tal cosa yo estoy en el que hacer pero papá me trajo la comida que pedí en la mañana hay mucha igual compren la defensa ni la nevera pero papá me trajo la comida que pedí en eso 30 de enfermedad tú tienes que haber puesto la mano sobre varios de infierno y haberse sanado que tú sigues enferma y usted está probando ¿por qué? porque los que tenemos los nuestros somos vasos y cuando tú tienes la identidad de que eres vaso no importa como tú estés él no va a ser es lo que te necesita sálvese el Señor Dios es lo que y qué privilegio es que Dios nos necesite qué privilegio yo no enseño lo que sé porque alguien lo toma por eso que lo enseñan porque mientras más todas más reciben nadie te va a quitar lo que es tuyo lo tuyo viene con nombre y apellido que muchos nos están esperando y no viste que en el 2020 eres soberano mantente como Timoteo como Sinojón y como Ana es cierto que hay frío si me abrimos bien y si no hay puedo abrigarme papá cuídate santo es el Señor Dios es bueno Dios es bueno Él tiene compromiso con los fieles a su palabra y a su mandato santo es el Señor Él es fiel para cumplir su promesa pero espera que tú y yo seamos fiel para esperar la promesa entendió ahora Él es fiel para cumplir su promesa pero no espera que tú seas fiel el creer y esperar la promesa identidad número 2 ¿de qué tributo es? yo soy de la tribu de Israel Israel tiene la voz nosotros somos la tribu de Israel somos Israel de la gracia nosotros somos el Israel de la gracia que al punto del Israel de la promesa entonces somos un solo pueblo el Israel espiritual santo es el Señor Dios es bueno Dios es bueno tenían identidad en el verso 25 del capítulo donde dice quién era Simeón y cuando habla de años también habla de que quien fuera santo es el Señor tenían identidad pero la identidad que ellos tenían era que ellos sabían que eran hijos de los reyes reyes y señor de señores no importa de qué familia ni ha pedido privilegiado ni por dónde ni ha entrado en la tierra de tu familia lo importante es que Dios te posicionó para ser parte de su reino y que tú eres su princesa podía ser gentil pero estoy aquí podía ser rebelista pero estoy aquí podía ser griego pero estoy aquí somos somos del rey de rebelde y señor del señor este es muy serio este es tu identidad que donde quieras que tú vayas santo por evangélica no porque andes con la vida porque a veces se queda santo es el Señor no porque andes con la mal porque a veces los moños son buenos y a veces la tarde no son tan larga bueno más abajo de la patorrilla como dicen verdad es así que lo importante es que tú sepas que tienes que vestir modestiamente que tienes que vestir para el rey aleluya que tienes que cantar para el rey que tienes que comer para el rey que tienes que caminar para el rey que donde tú llegues los demonios sepan que es un trastorno a donde tú llegues como uno tienes que provocar algo si no provoca algo uno tiene que revisar tu identidad revisa tu identidad porque cuando usted no oía le decían su nombre y después usted sierva sierva misionera misionero pastor evangelista wow y ahí a mí se pone guapo cuando se convierte y le dice ahora sí es verdad ahora parece un pastor se pone guapo no cuando le digan que parece un pastor es que la tine va a estar profetizando porque ahí va a estar viendo lo que tú eres la identidad que no tienes que el mundo te ha dado cuenta empieza a comprar trama empieza a comprar corbata empieza a meter tú la palabra y dile papá en mi equipo pastor cuando tú quieras dame mi equipo ¡Gracias!